Parece que voy a acabar. Siempre voy a estar esperándote. Siempre. Porque no hay nadie en este mundo que te quiera tanto como yo. Desea mientras no nos vea que en los mejores momentos nos hemos vivido en secreto. Vamos a seguir siempre así, porfa, que es tan fácil. Me quiero ir a Carolina del Sur. Ni del norte, ni del este, ni del oeste. ¿Vale? Yo lo que quiero es estar aquí. Voy a estar contigo. Me da igual que eres tú. Me da igual que tenga 17 años. Nadie me puede dar lo que tú le das. Y a ti. Cara, un deseo concedido. Toma. Para ti, tu moneda de la suerte. Si no te lo haces, ¿cómo conseguiste una vida de mi hermano? No te lo haces, ¿cuál? No te lo haces, no te lo haces. Je ti lo haces, ¿cuál? J� who fruita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!